El Centro de Congresos de San Fernando Hasta el 19 de febrero puede visitarse en el Centro de Congresos de San Fernando una selección de obras de Andrés Mérida, una colección que refleja la temática habitual de este pintor algecireño con predilección por temas taurinos y framencos y maestro en la combinación de técnicas y estilos como el surrealismo y el expresionismo. Esta muestra itinerante ya ha sido expuesta en Algeciras, Cádiz y Chipiona de la mano de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación. El equipo de cultura de la Fundación de Cultura de Diputación y es aquí alguno de sus miembros, es un equipo que en este sentido lo cuida mucho. Es decir, las exposiciones que se mueven son de verdaderos artistas, hay algunos que empiezan pero que ya tienen calidad y algunos consagrados como Andrés Mérida, por ejemplo, como bien he dicho, que exponen de manera internacional, galerías internacionales, pero que además ya de reconocido prestigio nacional. La muestra refleja un gran dominio técnico de este artista de dilatada trayectoria que cumple más de 20 años desde su primera exposición y que ha llevado sus obras a galerías de Nueva York, Hong Kong, Praga o México DF.